Tengo que decir que mamacita que tu cita es chula Eres completamente toda una hermosura Que ricora, me encanta probar tu sabrosura Que rica calentora Ula ula, ula ula Dale mami mueve todo eso que me gusta a mi Ula ula, ula ula Dale cintura que tu estas dura Ula ula, ula ula Dale mami mueve todo eso que me gusta a mi Ula ula, ula ula Dale cintura que tu estas dura De aqui para alla con esa soltura Nunca vi a nadie menear la cintura De esa manera perdí mi cordura Que capacidad nadie esta a tu altura Mujer perfecta de bella escultura La mira se te quita la amargura Ella es una locura, una lindura Atrapate impacta con el ula 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 ula, ula mami chula Epa tu sabes que como tu no hay ningun Cuando me bailan me mandan de aqui pa la luna Si eres coqueta tal y como a mi me gusta Ula ula, ula ula Dale mami mueve todo eso que me gusta a mi Ula ula, ula ula Dale cintura que tu estas dura Ula ula, ula ula Dale mami mueve todo eso que me gusta a mi Ula 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 Dale cintura que tu estas dura Ella amaba el piso y rompe el suelo, de todo hombre cualquier sueño Pero de ella soy su dueño, todo eso es pa' mí Cómo no mentar mi ego, si cuando se prende el fuego Lo nuestro se vuelve un juego, donde me gana a mí Ella rompe todo el suelo, de todo hombre cualquier sueño Pero de ella soy su dueño, todo eso es pa' mí Cómo no mentar mi ego, si cuando se prende el fuego Lo nuestro se vuelve un juego Tengo que decirte mamacita que tu cita chula Eres completamente toda una hermosura, que recobra Me encanta probar tu sabrosura Qué rica calentura Ula ula, ula ula, dale mami mueve todo eso que me gusta a mí Ula ula, ula ula, dale cintura que tú estás dura Ula ula, ula ula, dale mami mueve todo eso que me gusta a mí Ula ula, ula ula, dale cintura que tú estás dura Ula ula, ula ula, dale mami mueve todo eso que me gusta a mí Ula, 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 dale cintura que tú estás dura Ula, 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 dale mami mueve todo eso que me gusta a mí Ula, 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 dale cintura que tú estás dura Yeah, es Pini Baby Baby Pini Baby Taza 808 Will Stephens, ma Y el Auro